Al piso 21 Esta noche la soñé de nuevo Y no me quería despertar Hice todo lo que no debo Quizás yo deba respetar Pero no es amigo mío tu ego Así que me da igual Si esta noche la veo en el jangueo Sin miedo me voy a tirar Porque me dijeron que la vida va rápido Tú estás muy top a andar con alguien tan básico Yo no soy así pero me puse romántico Ojalá no me diga que no Si no la cuida la cuido yo Porque me dijeron que la vida va rápido Tú estás muy top a andar con alguien tan básico Yo no soy así pero me puse romántico Ojalá no me diga que no Si no la cuido la cuido yo No me quiero meter en tu relación Pero hay atracción Y cuando bebo ron me vuela la imaginación Yo quiero una noche contigo y tener una misión Y emborracharnos bailando reggaetón Bien pegado, pegado Lo hacemos callado Jugarnos en el bote un weekend pa' curazao Ahora que yo me entere que tú y él le están dejado Yo te voy a dar lo que no te han dado Me la paso deseándote A la noche en toda la fuerza imaginándote Si tú quieres no podemos escapar Porque conmigo tú la pasas brutal Hace tiempo tú eres mía literal Si tú lo dejas yo te puedo formar Porque me dijeron que la vida va rápido Tú estás muy top a andar con alguien tan básico Yo no soy así pero me puse romántico Ojalá no me diga que no Si no la cuido la cuido yo Estaba soñando que anoche yo te metí Bebé que desde hace rato aseguré mi fantasía Sé que tiene novio, mala mía Hoy es un buen día pa' hacerlo a escondía Hasta los vecinos llamaron la policía El barro se enteró que yo te hacía mía No quería despertar, qué rico se sentía Como la realidad, dale short y confía Me la paso deseándote A la noche en toda la fuerza imaginándote Si tú quieres no podemos escapar Porque conmigo tú la pasas brutal Hace tiempo tú eres mía literal Si tú lo dejas yo te puedo formar Porque me dijeron que la vida va rápido Tú estás muy top a andar con alguien tan básico Yo no soy así pero me puse romántico Ojalá no me diga que no Si no la cuido la cuido yo Señorita Yo solo quiero tener una noche contigo ¿Quiénes son? W Piso 21 Colombia y Puerto Rico Yeah ¿Quiénes son? 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 Gracias. Gracias.